Los días 22 y 23 de diciembre en la casona de San Gil, la Oficina de Migración Colombia en Santander estará realizando la entrega de un carnet de permiso por protección temporal a la comunidad migrante en el sur de Santander, jornada que se lleva a cabo a través de citas previas con los beneficiarios que en semanas anteriores participaron de un preregistro biométrico. Nuestros compañeros de Bucaramanga, de la Oficina de Migración Colombia, están visitando la capital turística de San Gil y previo a esto llamaron a muchas de la población que está realizando el preregistro para que hoy les estén entregando en físico el documento como tal, que es el registro temporal de migrantes, que va hasta máximo 10 años, depende de toda la corroboración de datos e información que la Oficina de Migración y el Ministerio de Relaciones deben realizar previo a las actividades que tuvieron que hacer en el preregistro, como fue el cuestionario y la lista de chequeo con las evidencias que tuvieron que subir en la plataforma de Migración Colombia. La comunidad migrante que todavía no cuenta con el preregistro para poder adquirir este carnet lo puede realizar a través de la página web de Migración Colombia o dirigirse a la oficina de esta entidad en la ciudad de Bucaramanga. El estatuto se divide en tres fases. La primera fase es el preregistro, que es virtual, ellos lo pueden hacer en internet, no hay ningún inconveniente. La segunda fase es la parte biométrica que se hace en Bucaramanga, aunque nosotros hemos hecho jornada acá y ya la tercera fase es la entrega del documento. Hoy vamos a entregar todos los que ya están impresos para San Gil y mañana seguimos acá, pero entregando los de la población del Socorro. En ambas localidades tenemos alrededor de 200 por municipio. Este certificado que se está entregando permitirá a la comunidad migrante acceder al sistema de salud colombiano e igualmente a trabajos y estudios por 10 años. Esto conlleva unos beneficios para los ciudadanos venezolanos aquí en el territorio nacional, como lo que es afiliación a servicios de salud, títulos universitarios, títulos de bachillerato, etc. Para poder llevar una vida lo más normal posible, no como un ciudadano normal, pero sí dentro de las garantías que proveen los derechos humanos. Ayuda a identificar más rápido a la persona, digamos, que esté delinquiendo, que esté haciendo, digamos, estragos a la tranquilidad de los vecinos. Entonces, se ayuda con el tema de identificación y si es algo grave, posterior judicialización. Rureli fue una de las ciudadanas venezolanas que con su hijo menor de edad recibieron este carnet, que les traerá importantes beneficios para seguir viviendo en territorio colombiano. Principalmente la salud de mi hijo. Sí, ya puede tener una salud estable, ya no tenemos que tener ningún problema para llevarlo al hospital ni nada. Ya gracias a Dios y gracias a migración ya no salió el permiso. Ya con esto va a ser todo más fácil. Gracias. 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 Gracias.